¿Quió quitar retenes? ¿Es bien realmente eso, señor? Sí, señor. Todas las deudas que tenga el ciudadano con el municipio las vamos a eliminar. Eso no son ocurrencias. Eso yo ya lo platiqué con economistas. Antes de hacer todo esto, primero tuve asesores muy especiales, experimentados en ello. De quitar los filtros y retenes policíacos, claro que sí lo voy a quitar, porque no puede seguirse acosando al ciudadano, espiándolo, viernes, sábado y domingo, quitándole 7.800 pesos de multa. Ustedes lo saben. Creo que no es nada nuevo. Y vamos a quitar eso del aliento alcohólico, esa falta, de aliento alcohólico, hago la aclaración, porque el hecho que se tomen...